Hola familia, ¿qué tal? Soy Soraya Amores, bienvenidos, que se me va la, se me da la vuelta, bienvenidos a un nuevo vídeo en Hechicera Galáctica, vamos con lecturas de runas vikingas y, espérate, y vamos con qué signo, vamos con pistis, que estoy perdida ya, con los peixetes, mi hija es pistis, vamos con pistis, solar, lunar, ascendente, vamos a ver qué nos susurran las runas, consejos, guías, siempre a tiempo divino y siempre coge aquello que te resuelve, vamos a empezar con un mensaje de los dioses, oh, número 18, ay, cómo se ve, aquí, número 18, vamos a ver qué nos dicen los dioses, las diosas, piedra, estás exactamente donde tienes que estar, en armonía con las fuerzas de los elementos y en equilibrio con ellas, es muy wícano esto, concédete un momento para unirte con el entorno que te rodea y busca un punto en tu vida, una piedra sólida, a la que puedas recurrir cuando te sientas menos seguro, segura de ti mismo, afirmación, yo soy parte de la secuencia temporal de las eras, de las épocas, de los ciclos, hay que tocar tierra, esto lo digo mucho en los cursos, como hago cursos muy vibracionales de universo, siempre digo que hay que tomar tierra, esto como los cables, el cable de tierra, hay que tocar tierra, tenemos que encontrar ese equilibrio, pues vamos con lectura general, a ver qué sale por aquí, y venga, bueno, teiguaz, rumbo, el guerrero, tenemos un rumbo, tenemos una dirección, una estrella polar a la que seguir, amor, guevo, vamos hacia el amor, venga, vamos con elegancia, con paso a paso, con seguridad, aunque nuestros pensamientos, hagan su fin vestida, es de falta de comunicación, y pensamientos estamos con falta de voluntad y falta de comunicación, ahora hago la lectura de todo, la energía disponible es la luz, hay una energía, hay unas, unas energías ocultas que no vemos, pero de prosperidad, de inicios y de avance, con lo cual, estas emociones están con luz, con Sogulu, iluminadas, con prosperidad también, y raido, con avance y movimiento hacia adelante, vale, empezamos, la energía central es, muchos de vosotros, pistis, tenéis las ideas claras, sabéis hacia dónde queréis ir o la dirección, puede ser una nueva relación, reunión, de pareja, una nueva relación, de sociedad, en el trabajo, de amistades, de algún proyecto, que vais a uniros, vais, va a llegar a vosotros, alguna persona con la que tener un encuentro, una reunión, una pareja, esta fidelidad de pareja, se va a dar paso a paso, se va a dar paso a paso, vale, va a ser una relación de riqueza, de dinero, o sea, que puede ser una sociedad, y una, y vais a encontrar a una mujer, vais a conocer, o se os va a dar a conocer una mujer, que os va a hacer alguna propuesta laboral, o de invertir, o de compartir, un nuevo proyecto, muy buen camino, muy buen proyecto, vais a estar dudando, y vais a creer, porque esto es un pensamiento, y vais a creer que no estáis preparados, que os falta energía, que os falta vitalidad, que no sabéis comunicaros, os vais a encontrar que vuestros pensamientos os van a limitar en esta oferta, en esta propuesta, pero emocionalmente sí que tenéis ganas de avanzar, de moveros, de hacer un cambio, de que ya llegue esa luz, porque estáis quizás un poco en la oscuridad, ¿no?, en la cara oculta de la luna, y queréis eso, ¿no?, queréis como salir, resurgir, con lo cual, con lo cual, aquí os diría, que el punto donde hay que poner la energía, y donde hay que poner medios, es en la parte mental, trabajar la actitud positiva, pensamientos positivos, con ho'oponopono, por ejemplo, trabajar con ho'oponopono, para que la mente malvada, nos lleve a destruiros, o a perder esta oportunidad de cambio, laboral, económico, de sociedad, y os digo, pinta bien, pero es un momento en el cual tenéis que, pues, darlo todo, no luchar, sino trabajar esa parte mental, esa parte mental, porque emocionalmente y energía y la parte material está toda perfecta, está toda perfecta, así que el primer consejo es actitud y mente positiva, vamos con el amor, ¿de dónde venimos y a dónde vamos?, venimos de Odín, padre de todos, infinitas posibilidades, y estamos, gungo invertida, no las tenemos todas con nosotros, piscis, pero también hacia la luz, igual que las emociones de antes, shogul, el sol, en la mente, ¿qué tenéis?, en la mente tenéis a Azur Isaac, que es la espina, piscis, la mente, ¿cómo está la mente?, pero tenemos aquí en el para qué estamos viviendo esta situación, tenéis piscis a Feu, al derecho, vale, venís de una energía de arrasar, ¿no?, como que estoy súper sedutor, lo tengo todo conmigo, tengo todas mis cualidades, lo tengo todo a mi favor, que guay, el verano, morenito, etc., pero en este momento es como, no me siento ganador, no siento que me he sacado partido, no siento que he disfrutado del todo, no siento que he aprovechado todas las oportunidades aquí, de los rollitos, las, sí, los encuentros o las personitas que se han ido presentando, no hemos cogido, no hemos seguido, ¿no?, no hemos ido tirando del hilo, nos han tirado la caña, no hemos cogido, no hemos cogido, no hemos picado, y aquí mentalmente es como que hemos hecho mal, ¿no?, los piscis es como que he hecho mal, hay algo que no está bien, hay algo que repito, que no aprovecho las oportunidades y que me quedo ahí como que quiero avanzar, pero vuelvo para atrás. La parte buena de las lecturas con runas es que esto es una cruz celta, y aquí le hacemos preguntas concretas. Claro, aquí, además de ver el pasado, presente y futuro, estamos viendo tu mente y estamos viendo el por qué o para qué estás viviendo esta situación. Entonces, ¿para qué estás viviendo esta situación? El por qué hay algo en tu mente que te frena y que te impide disfrutar la vida, aunque el futuro es soleado, ¿qué pasa aquí? Pasa feo. ¿Qué tienes que aprender? A mirar tu prosperidad, a mirar que son nuevos inicios y que te vas a enriquecer, que vas a vivir plenamente, que tú tienes el poder, la plenitud. Esto de he perdido estas oportunidades, ¿y por qué he perdido estas oportunidades? Porque tengo miedo a volver a hacerme daño, a volver a fallar o a volver a que me fallen, es una manera de pon luz ahí. Eso es lo que tienes que trabajar. Esa espina, ese bloqueo mental, eso que te impide disfrutar de las relaciones que te van llegando o de las que tengas tú actualmente, es donde hay que poner luz. Puedes cambiar esa espinita y que todo sea empoderamiento y prosperidad. Así que, ir hacia adelante con la pareja o las parejas que tú quieras. Vamos, otra vez, vamos con un mineral a ver qué nos aconseja, qué energía nos ofrece. C, no te sientes para nada ganador. Has tenido muchas oportunidades. Has tenido muchas oportunidades, ¿eh? Te han tirado, yo escucho y dice, le han tirado un montón de veces la caña, pero no se han enterado de nada. Hay que trabajar, sanar, la parte emocional, perdonad, la parte emocional. Tranquilidad emocional, la aventurina. Tranquilidad emocional, esperanza y aspiraciones. Así que, vamos a visualizar la aventurina, vamos a hacer unas respiraciones, vamos a conectar con su energía, tranquilidad emocional, esperanza de que todo va a ir hacia mejor y aspiraciones de cambio, de transformación. Si tenemos el mineral, pues lo tenemos con nosotros, conectamos con esa energía y, bueno, pues, a llenarnos de esa vibración. Así que, vamos a cambiar esta mente, pistis, limitante. Nos vemos en el siguiente vídeo, mañana más y mejor. Chao, chao, familia.